¿Un auto? Nunca, bueno, auto nunca le di importancia, pero tengo un golf. ¿Una comida? Asado. ¿Un libro? La mujer habitada, Gioconda Belli. ¿Un político? Néstor Kirchner. ¿Un actor o actriz? Hay muchos, Cecilia Roth. ¿Un músico? Cito Páez. ¿Deporte? Fútbol. ¿Un equipo de fútbol? Racing. ¿Un ídolo? No lo sé, necesitaría más tiempo que esto. ¿Una ciudad? Castelar, morón. ¿Un hobby? Leer. ¿Un animal? Un gato. ¿Una red social? Nada, las que conocemos todos, las redes. ¿Un género musical? Me gustan todos, pero quizás folclore. ¿Un desafío? ¿Volver? ¿Una deuda pendiente? Muchas, según a qué nos refiramos, pero... ¿Una obra pública muy urgente? Una obra pública muy urgente. Según la región, según la zona, según el lugar, me parece que cada rincón del país tiene su urgencia, así que una sola es muy difícil plantearla como urgente. Muchas gracias. ¿Una obra pública muy urgente?